Plugins esenciales de WordPress para sitios web comerciales. Para hacer avanzar a su empresa, ¿está buscando los mejores complementos de WordPress? Hay más de 60.000 complementos de WordPress disponibles para su selección. Como resultado, encontrar el complemento apropiado para su sitio web se vuelve increíblemente difícil para los nuevos usuarios. Los lectores solicitan con frecuencia las mejores recomendaciones de complementos de WordPress para SEO, redes sociales, respaldo, velocidad, etc. Nuestros expertos prueban más de 1.000 complementos premium y gratuitos de WordPress cada año como el sitio de recursos de WordPress más grande para que sea sencillo para nuestros usuarios, usted, encontrar las mejores soluciones. Los complementos y herramientas adecuados de WordPress pueden ayudar en la expansión en línea de su empresa. En este artículo, presentamos nuestra selección profesional de los mejores complementos de WordPress para sitios web corporativos en 1WP Forms Debido a que facilita que los visitantes se comuniquen contigo, cada sitio web debe tener un formulario de contacto. El complemento de formulario de contacto de WordPress con el más simple de usar es WP Forms. Puede crear rápidamente formularios de contacto, formularios de suscripción de correo electrónico, formularios de pedido en línea y formularios de pago utilizando este generador de formularios en línea de arrastrar y soltar. Con unos pocos clics, puede crear rápidamente encuestas, sondeos y casi cualquier otro tipo de formulario en línea. Su vida será más fácil gracias a sus más de 500 plantillas de formularios preconstruidos. Debido a que WP Forms se integra con todos los sistemas de pago y marketing conocidos, puede crear formularios efectivos en menos de 5 minutos. Ofrece características sólidas que simplemente no están disponibles en otros creadores de formularios, incluidos formularios conversacionales, formularios de clientes potenciales, páginas de destino de formularios, seguimiento del viaje del usuario, abandono de formularios, seguimiento de geolocalización, formularios de inicio de sesión y registro, nombres de usuario personalizados de WordPress que cumplen con GDPR, etc. En el sitio web de WP VEGINER y en todos nuestros otros sitios web, usamos WP Forms. Aunque no por nosotros mismos. Más de 5 millones de sitios web utilizan WP Forms y, durante más de 5 años, han mantenido una calificación promedio de 4 sobre 5. Para aquellos que buscan una solución sencilla, WP Forms Lite está disponible de forma gratuita. La versión Pro, que tiene todas las funciones potentes que necesita para fortalecer sus esfuerzos de generación de prospectos, es lo que le recomendamos que obtenga si está realmente interesado en expandir su empresa. Puede ahorrar un 50% en su compra utilizando este cupón de WP Forms. Formidable Forms es un sustituto fantástico para crear formularios de WordPress complejos y centrados en soluciones. 2. Alinmanseo Uno de los complementos de WordPress más populares de todos los tiempos es Alinmanseo, Ayoseo. Más de 3 millones de sitios web lo utilizan. De todos los complementos de SEO de WordPress, Ayoseo proporciona la solución más completa con todas las funciones y herramientas que necesita para mejorar su SEO en la página. Lo ayuda a agregar correctamente el título de SEO, la metadescripción y las palabras clave, así como a crear mapas de sitio XML, vincular su sitio web a Google Search Console, optimizar las redes sociales y otras tareas. Su equipo sigue aportando nuevas ideas e incorporando nuevas funciones de SEO para ayudarlo a mejorar su clasificación de SEO. Los ejemplos incluyen su optimizador de contenido puntuado por True SEO, analizador de titulares, generador de esquemas personalizados para agregar esquemas de preguntas frecuentes, esquemas de revisión y todo lo demás. Sistemas de codificación Siga nuestra completa guía de configuración de Ayoseo y luego nuestro más reciente tutorial de WordPress SEO para principiantes para una configuración completa de SEO en su sitio web. Ayoseo también viene en una versión gratuita. Sin embargo, la versión Pro viene con funciones más potentes como WooCommerce SEO, SEO local, esquema inteligente, mapas de sitios de videos, mapas de sitios de noticias, administradores de redireccionamiento inteligente, la capacidad de detectar y corregir errores 404, migas de pan avanzadas y mucho más. Incluso incluyeron una función auxiliar de enlace interno que le permite automatizar el proceso de enlace interno para mejorar el SEO. Ninguno de los otros complementos de SEO tiene esta función. Consulte nuestro cupón de SEO integral para ahorrar un 50% en la versión Pro. Alternativa, Just SEO es otro excelente sustituto de Ayoseo. 3. Monster Insights El principal complemento de Google Analytics para WordPress es Monster Insights. Le permite vincular, correctamente, su sitio web a Google Analytics para que pueda realizar un seguimiento de cómo los usuarios acceden e interactúan con él. El hecho de que muestre todas las estadísticas cruciales en su tablero de WordPress es la mejor parte. Después de eso, puede optimizar su sitio web para atraer más visitantes, suscriptores y dinero. Tenemos instrucciones completas sobre la instalación de Google Analytics en WordPress, el uso de Google Analytics para habilitar el seguimiento de las transacciones de comercio electrónico y el seguimiento de la participación del usuario. Existe una versión gratuita de Monster Insights, pero se requiere la versión Premium para acceder a todo el potencial del software. Utilice nuestro código de cupón Monster Insights para ahorrar un 50% en su pedido. Más de 3 millones de sitios web utilizan Monster Insights. 4. Constant Contact La herramienta de marketing más eficiente y confiable que tiene como propietario de un negocio es el código. 5. OptinMonster OptinMonster es una herramienta de generación de prospectos que le permite convertir a los visitantes que abandonan el sitio web en suscriptores y clientes de correo electrónico. Puede usar sus cientos de plantillas de alta conversión para crear ventanas emergentes de WordPress, diapositivas, barras de anuncios, girar una rueda gamificada y tapetes de bienvenida de pantalla completa para captar la atención de los usuarios. Cada formulario de suscripción o plantilla de campaña se puede personalizar fácilmente con su generador de arrastrar y soltar. Las potentes funciones de segmentación de display de OptinMonster le permiten personalizar las campañas para cada usuario, de modo que pueda mostrar el mensaje adecuado en el momento adecuado. En resumen, OptinMonster funciona como una herramienta para capturar clientes potenciales y convertirlos en suscriptores y clientes de correo electrónico. Puede personalizar fácilmente cada formulario o plantilla con su generador de arrastrar y soltar y utilizar las funciones de segmentación para mostrar el mensaje adecuado en el momento adecuado. 6. Nestiva En términos de funciones y facilidad de uso, Nestiva es el mejor servicio telefónico comercial. Puede obtener un número de teléfono comercial de ellos para su sitio web que cuenta con enrutamiento de llamadas avanzado, llamadas nacionales gratuitas sin restricciones, correo de voz a correo electrónico o texto, fax en línea y más. La mejor parte es que puede recibir llamadas desde el número de teléfono de su empresa directamente a su teléfono celular, lo cual es excelente para las pequeñas empresas. Para evitar ser molestado los fines de semana y fuera del horario comercial, también puede establecer el horario comercial. CRM, chat en vivo, encuestas en línea y otras funciones de comunicación también están disponibles en su plataforma. Los propietarios de pequeñas empresas pueden administrar fácilmente todo como un profesional gracias a un sencillo panel de administración basado en la web que facilita la administración de todo. Uno de los servicios telefónicos comerciales más asequibles y confiables que se adapta a su negocio es Nestiva VoIP, por lo que lo usamos para nuestra empresa. Los proveedores opcionales de VoIP empresarial y servicios telefónicos incluyen RIN Central y OMA. Instrumentos adicionales. Para una mejor gestión de nuestros sitios de WordPress, también usamos y recomendamos los 24 complementos y herramientas principales que se enumeran a continuación. Sin configurar un carrito de comercio electrónico completo, puede aceptar tarjetas de crédito con WP SimplePay, un sencillo complemento de pago de WordPress. Puede incorporar débito a CH, Apple Pay, Google Pay y más. También puede comenzar utilizando el complemento gratuito WP SimplePay. Un millón y seis millones de sitios web usan Smasbelun, el principal complemento de alimentación social para WordPress. Sus orcodes se puede usar para mostrar feeds de Facebook personalizados, feeds de Twitter, feeds de YouTube e incluso un muro social completo. La versión de prueba gratuita de los complementos Smasbelun también está disponible. El hecho de que te permita personalizar tus feeds de redes sociales es la mejor parte. Cree cuestionarios virales con la ayuda del complemento de generación de prospectos de WordPress Raib Quiz Builder para impulsar la interacción del usuario y obtener más suscriptores de correo electrónico. Comprobador de enlaces rotos. Este complemento gratuito verifica su sitio web en busca de enlaces internos y externos rotos y ofrece sugerencias sobre cómo solucionarlos para aumentar la optimización del motor de búsqueda. Grammarly es un corrector gramatical fantástico que también incluye un verificador de plagio, un generador de vocabulario y otras características. Podemos administrar nuestro flujo de trabajo editorial en WordPress con facilidad gracias al complemento PublisPress. Antispam B es un complemento fantástico para mejorar la sección de comentarios de su sitio web con menos spam. Para combatir el spam de comentarios, funciona especialmente bien cuando se combina con Akismet. Adobe Photoshop, esto nos simplifica la creación de miniaturas de blogs y otras imágenes para nuestros artículos. Usamos el complemento afiliate WP para agregar un programa de referencia a algunos de nuestros sitios de comercio electrónico. Se integra perfectamente con WooCommerce y otras plataformas de comercio electrónico, alternativa, Easy Affiliate. El generador de embudos de ventas, la automatización de marketing de comercio electrónico y el CRM ligero para WordPress son todas características de FunnelKit, anteriormente conocido como WooFunnels. Es un gran sustituto de WordPress para ClickFunnels. Con características como upvoting, insignias de usuario, suscripción a comentarios, publicación desde redes sociales y más, Slip Comments es un potente complemento de comentarios de WordPress que ayuda a aumentar la participación de los usuarios. Un complemento simple de WordPress para administrar eventos se llama Sugar Calendar. Puede vender boletos, aceptar pagos y más usándolo. Se sincroniza fácilmente con Google Calendar. Puede agregar autenticación de dos factores a sus sitios de WordPress con la ayuda del complemento WP2FA. Mejora la seguridad de WordPress y fue creado por las mismas personas que crearon el registro de actividad de WP. Empleamos el complemento Envira Gallery para hacer que nuestras galerías de WordPress sean más efectivas al agregar funciones avanzadas de galería como álbumes de fotos, etiquetado y otras funciones. Codeable es una plataforma que le permite colaborar con desarrolladores de WordPress examinados para la personalización y la resolución de problemas. Nuestra lista de los mejores complementos de WordPress para sitios web de negocios llega a su fin con esta entrada. Tú es posible que no necesite usar todos los complementos y herramientas de WordPress en nuestra lista, pero es bastante común que nuestros lectores usen al menos 15 a 18 de las soluciones que hemos enumerado. Recomendamos enfáticamente usar los enlaces en nuestros artículos que lo llevan a los sitios web oficiales de complementos o descargar complementos directamente desde el directorio de complementos de WordPress.org. Deben evitarse los complementos y los sitios web temáticos que han sido anulados por WordPress, ya que pueden poner en peligro su sitio web. También puede leer nuestro artículo sobre cómo aumentar el tráfico de su sitio web, 27 consejos comprobados, ahora que tiene los mejores complementos de WordPress.